Libro en segundo orden de aprehensión contra Inés Gómez Mon, yo soy Erika González y esto está Marcando Tendencia. Se trata del segundo mandamiento judicial contra Inés Gómez Mon, este es por el delito de defraudación fiscal, equiparable a un monto de 6.600.000 pesos. Y es que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, quien solicitó su detención y contra su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la FGR, la pareja utilizó empresas fachadas para lavar dinero, ya que simularon facturas para obtener contratos. ¡Felicitación! Por parte de la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado. Ante ello, Gómez Mon promovió un juicio de amparo en el cual buscaba echar abajo la orden de detención. Me pidió que se desactivara la búsqueda internacional a través de la ficha roja que emitió la Interpol en su contra, pero fue negada. ¿Y tú qué opinas respecto a este caso? Te leo, yo soy Erika González y esto está Marcando Tendencia.